Natalia, platícanos, ¿qué pasó? Sí, estoy aquí el día de hoy en las instalaciones de la Procuraduría General de la República interponiendo una denuncia por lo que nosotros consideramos como violencia política. Permítanme contar la historia. El día de hoy circulando por la calle José S. Healy nos percatamos de un pick-up Ford Ranger pequeño que llevaba muchísima publicidad y nos percatamos que uno de los conductores la llevaba en sus manos y era campaña negra en contra de nuestra candidata. Un par de cuadras más adelante, ellos se percatan de que vamos detrás de ellos, se nos cierran algunas personas, se estaciona el carro, se nos cierran algunas personas. Nosotros nos bajamos para tomar video, algunas imágenes, claro, éramos tres personas, no podíamos hacer más más que tomar video y fotografías y alrededor de 20 personas, entre hombres y mujeres. Empiezan a los jalones, los golpes, a la persona, mi asistente, que es quien estaba tomando el video, le roban el celular, se lo arrebatan de las manos. Nosotros empezamos a exigir que nos devolvieran el celular. Estábamos en todo nuestro derecho de tomar fotografías y video de esta campaña negra para consignar en imágenes lo que ya todos los ciudadanos sabemos. Se hacen de palabras con nosotros. Evidentemente, no solo me indigné, me enojé muchísimo. Estoy muy agraviada, muy enojada, muy molesta. Y como cualquier ciudadano, me enojé, me indigné. Me indigné no solo por los golpes, me indigné no solo por los jalones, me indigné no solo por los insultos, porque nos insultaron mucho. Me indigné también porque le robaran el celular a mi asistente. Me parece que eso es un delito. El que nada debe, nada teme. No sé por qué es un terror de que nosotros nos asignáramos en video y en imágenes lo que estaba sucediendo. Ante las amenazas y los insultos, además ellos traían a una persona ahí bajo los influjos de las drogas y el alcohol. A esta persona trataron de sembrarla como si fuera parte de la gente que venía conmigo, lo cual evidentemente no era así. Entonces ellos la siembran. En ese marco, en ese ambiente de insultos, de jalones, de violencia, nos subimos al carro, no nos quedaba otra, perdimos el celular, perdimos las imágenes y ante la falta de confianza que tenemos en las instituciones estatales, nos vinimos aquí a la Procuraduría General de la República a interponer la denuncia correspondiente. ¿Contra quién? Contra quien resulte responsable. Tenemos pequeños trozos de video que alcanzamos a tomar la persona que se quedó adentro del vehículo y tenemos las fotografías que tomé del carro cuando lo encontramos. Esa información documental la dejamos aquí ante la Procuraduría. Pero lo que nuevamente se observa y se consigna es la misoginia, la violencia contra las mujeres, pero también la violencia política, las campañas negras que nos tienen agraviados, que nos tienen enojados, que nos tienen irritados a todos. Y también la falta de escrúpulos frente a una situación que se resolvía tan sencilla como permitiéndonos tomar una fotografía, un video y retirarnos. ¿Tienen alguna sospecha? Evidentemente era agente de Acción Nacional, estaban ahí personas con camisetas de Damián Cepeda, con la gente de Acción Nacional. Esto fue en la confancia de la calle que continúa la José de Sejili y la Garmendia, ahí sucedieron todos los hechos. Entonces, seguramente no será tan complicado encontrar la dirección, ahí está, las placas del carro las tenemos, toda esta información quedó aquí en manos de la autoridad. ¿Quién te recibió la denuncia de Natalia? Me la recibió un agente del Ministerio Público, normalmente, como cualquier ciudadano, y los hechos se sucedieron alrededor de las 7 de la tarde. Acaba de suceder. Acaba de suceder hoy alrededor de las 7 de la tarde. Y obviamente, pues estamos indignados, agraviados, enojados. Quiero decirles que me enojé como se enoja cualquier ciudadano, evidentemente estoy irrita, indigna y enoja mucho. Nos indigna, nos irrita y nos enoja mucho que nos hayan robado tanto por 6 años. Nos indigna, nos enoja y nos irrita mucho que nos hayan mentido tanto por 6 años. Y obviamente nos tiene enojados, indignados, irritados, que nos hayan, que le hayan quemado un vehículo a una mujer en Abujoba, un vehículo, le quemaron también a un joven aquí el día, en estos días, aquí en Hermosillo. Balearon la casa de campaña y dos de los orificios fueron hechos con una 22, con el dictamen pericial, todo lo que le han hecho a la publicidad de nuestros candidatos. Creo que eso nos tiene irritados y enojados. Pero por encima de toda la violencia electoral, lo que más nos irrita, nos enoja y nos indigna es el latrocinio y el robo por 6 años a los honorenses. Muchas gracias.